Sigo presentando a los que me acompañan esta noche de día miércoles, hoy en un programa pesadísimo, se lo advierto. Junto a nosotros, destacada amiga del programa Abogada, fue asesora del proceso constituyente, Cristina Vila Gómez. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches, bienvenida. Todo bien, Gonzalo. Bien preocupada, siento un poco que estoy viviendo un flashback, un déjà vu. Yo siempre digo aquí que, y en todo lado, mi país era bien seguro. Y mirándolo en retrospectiva, hay ciertos momentos en los cuales se evidencia que ya entramos en el punto de no retorno. Y nunca he dicho eso sobre Chile, pero lo digo hoy. Yo creo que Chile está entrando en el punto de no retorno. Y en unos años regresaremos a ver este momento como el instante donde realmente empezamos a perder el país. ¿Por qué dices que Chile está entrando en el punto de no retorno? Porque en los últimos meses hemos conocido mucha información de que crimen organizado y el narcotráfico está empezando a tener vínculos estrechos o parecería estar teniendo vínculos estrechos con algunas personas de la administración pública. Estamos viendo tráfico, posible tráfico de influencias en la justicia. Estamos viendo un ministerio público que tiene una operación ideológica o que tiene un área de operación ideológica. Y eso es gravísimo. No, ese es el momento. Ese es el momento en el que podemos decir perdimos todo. Porque cuando ya la institucionalidad se empieza a corroer, ya no estás peleando contra el crimen organizado. Y empiezas a pensar que puedes estar peleando contra el Estado. Pero mira, en realidad, solo quería decir un par de cositas con respecto a lo que estaban diciendo aquí. Un gran acuerdo en materia de seguridad entre la derecha y la izquierda. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo sobre una materia tan importante como seguridad cuando hay diferentes fracciones de la izquierda, una fracción muy radical, que no entiende que la seguridad es un problema? Yo creo que con lo que pasó en Villafrancia, en la radio Villafrancia, y la reacción del Partido Comunista y de parte del Frente Amplio, se deja en absoluta evidencia que hay un sector de la izquierda chilena que no entiende cuál es el problema. Entonces, no nos podemos poner a hacer un acuerdo con gente que no entiende cuál es el problema y que no dimensiona la gravedad del problema. Esa gente es parte de este gobierno. Y el presidente de la República, lastimosamente, no ha tomado la decisión, que sería la acertada, de separarse de esa zona más radical y juntarse un poquito más con una zona más racional. ¿Qué han demostrado tener? Partiendo por el mismo Tomás Bobanovic, que hasta hace no mucho estaba pidiendo militares en la calle. Ese es el problema. Estás hablando con gente que no entiende el problema. Estás hablando con gente que no tiene el más mínimo acuerdo común y así no se puede hacer ningún, ningún acuerdo. Y solo, si me permites una cosita, el presidente de la República hoy día estaba diciendo que sacar a los, bueno, lo he dicho en varias ocasiones, que sacar a los militares a la calle, en su experiencia comparada, es una mala idea, siempre sale mal. Quisiera recordarle al presidente que en la década pasada, 19 países en Latinoamérica estaban en una situación similar y tenían a militares de la calle encargándose de temas de seguridad pública. Y los casos que salieron bien, hay casos que salieron bien y había otros casos que salían mal. Los casos que salieron bien siempre, siempre, siempre se guiaron porque los militares sabían exactamente a qué iban y tenían responsabilidades fijas. Eso es lo que nos falta en este país y para eso lo que hace falta es voluntad política, que su gobierno presidente carece. Ahí está Cristina Vila Gómez junto a nosotros, vicepresidenta del PPD. Una de mis favoritas, Natalia Piero y Gentili. ¿Cómo estás Natalia? Buenas noches. Bueno, una de tus favoritas antes era tu favorita del PPD, pero bueno, ya, entiendo que estamos, que, entiendo que hoy día... Oiga, el subsecretario de presión del delito no es PPD o no? Sí, la ministra del Interior también. Sé que, sé que algo habrá que decir de aquello. A ver Gonzalo, voy a hablar desde lo que siento y desde mis convicciones. Primero quiero decir que creo que Chile no se merece lo que estamos viviendo. No voy a plantear ninguna, digamos, retórica respecto de no, lo que pasa es que Piñera dejó entrar y que tú y que no sé qué, porque la verdad es que como que no tengo cara para una argumentación así. Como que no corresponde, porque me parecería deshonesta, intelectualmente y políticamente. Quiero hablarles a los vecinos y vecinas, no es porque yo me haya candidatado ni mucho menos, de independencia, que es donde yo nací y me crié a cuatro cuadras de la famosa Esquina de la Muerte. Y me ha dolido profundamente ver un barrio de gente trabajadora, de la tercera edad, de gente que llegó en los años 40 a poblar ese barrio, donde llegaron mis abuelos, donde se conocieron mis padres. Y ver cómo hemos perdido la capacidad de vivir las personas de clase media en entornos seguros. Por lo tanto, la verdad es que no voy a caer ni en las discriminaciones, digamos, ataques al gobierno anterior. Y creo profundamente que pese a que puedo tener una opinión respecto de las medidas que hoy día se han planteado, creo que el sacar a los ministros, a los subsecretarios, no sé si es la solución. Si alguien me dice que con eso logramos algo, la verdad es que yo no tendría ningún problema en señalar qué es ese algo. Mi punto es que hoy día creo que faltan acciones de fuerza, que nos decidamos a que este tema ya no sea ideológico. ¿Qué es acciones de fuerza? Como hablaba, bueno, no quiero spoilear, pero otro de los invitados hablaba de Operación Rastrillo, o sea, de grandes ocupaciones del territorio, de a lo mejor tener que usar a los militares, como se hacen países de Europa. Si sacar a los militares no es de país bananero, como han dicho algunos. No, muchos países la infraestructura crítica es protegida por la fuerza armada. ¿Y por qué es tanto complejo? Bueno, es que eso te iba a decir, eso te iba a decir. La izquierda que yo habito no tiene ningún complejo con eso. Pero si su ministra es PPD, su secretario es PPD. ¿Monsalve? No, PS. Yo te quiero decir que hoy día, solo quiero decir que al menos, para que el gobierno sepa, tanto el Partido Socialista como el Partido por la Democracia, de manera separada, pero de manera coherente, han enviado declaraciones en las cuales no solo están abiertos al tema de los militares, sino también a cualquier medida que vaya en función de hacerse cargo de este tema, porque con esto termino, Gonzalo, esto ya no es un tema izquierda y derecha. Y en esto, como decía Cristina, quien no se dé cuenta de la magnitud del problema es que le está dando la espalda a Chile. Ahí está, Natalia Perguentili junto a nosotros. A continuación, este partido se viene precioso. Llame al tiro a la mamá, a la vecina, vénganse al tiro sin filtro. Junto a nosotros, amante del rock y del borbo. Está marcando en las presidenciales, ojo. ¿Cuántos? Ahí revisamos, cinco, cuatro, por ahí. Anda, empieza a marcar en las presidenciales. Le está comiendo un poquito a José Antonio. Junto a nosotros, Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Muy bien, gracias. Ahora puedo responder, supongo. Porque tengo dos puntos, gracias. Uno, aprobamos el descongelamiento de los precios de la energía porque mantenerlos congelados significaba que tarde o temprano el sistema iba a dejar de funcionar. Siete locas mensuales. Punto. Siete locas mensuales subieron 40. Pero, a ver, Gino, eres capaz... Pero, ¿te puedes callar un segundo? El que tiene derecho a hablar ahora soy yo. Pero, ¿por qué te dieron? Tú me interpelaste directamente, aprovechando que no te podía responder directamente. ¿Ok? Lo cual yo encuentro, bueno, que es bastante bajo. Entonces, te voy a decir una cosa. A nosotros nos dieron una cifra. Esa cifra no es correcta. Es por eso que yo estoy respaldando la interpelación a Pardo, que la presentó el diputado Calixto y donde Republicano se bajó, y donde se bajó creo que también la UDI de la interpelación a Pardo, si me equivoco, corríjanme. ¿Y por qué no? Pero aguántate. Aguántate. Porque si tú me vienes a interpelar, permíteme que te responda a lo que me preguntaste. No se me caliente tanto. No, no. Yo me caliento, ¿por qué? Porque me parece que es fundamentalmente injusto cuando tú vienes y le dices a un parlamentario que tiene que hacer lo correcto, porque habríamos tenido que aprobar la ley igual. La pregunta era si las cifras que nos habían dado, los montos con los cuales se quiere corregir esto y el plazo en que se va a corregir o los intereses con que se va a corregir, son correctos o no. Y resulta que Pardo nos dio información que, por decirlo menos, es incompleta. Por decirlo más, nos puede haber mentido en la cara. Y es por eso que nosotros estamos ahora armando una interpelación y esto puede terminar en una acusación constitucional. ¿De acuerdo? Pero no diga, no, es que usted sabía todo esto. Si nosotros hubiésemos sabido esto, probablemente habríamos tenido que aprobarlo igual, pero habríamos exigido otras condiciones. Y habríamos exigido plazos más largos o habríamos exigido otro tipo de compensaciones. Ahora yo les voy a decir una cosa. Yo soy el único político acá en Chile que ha venido diciendo desde hace 5 o 6 años que el cambio de la matriz energética iba a salir carísimo. Carísimo. Que estábamos duplicando las capacidades para una demanda que se mantenía estable. Soy el único que dije que esa cuestión se iba a transformar en precio. Soy el único que salió a decirle a Máximo Pacheco que estaba mintiendo cuando dijo que iban a dejar los precios. Entonces, ¿qué quiere que le haga ahora? Yo no puedo cambiar la matriz energética a algo que decidió todo el resto del sistema político porque se forraron con esto. Pero sí puedo salir y decir honestamente, bueno, ¿hay que sincerar los precios? Sí, si no nos quedamos sin energía eléctrica. Dos, ¿cómo lo estamos haciendo? Y si se están fregando la gente, ese es un tema que vamos a descubrir a través de la interpelación y a través de lo que son los informes técnicos que nos van a dar los técnicos que hemos encargado nosotros para que nos digan qué es lo que está pasando. Ahora, ¿sí puedo entrar conmigo? Sí, ya, cámaras dos. Inicio, muchas gracias. No, imagínese, le digo que no. No. Respecto a la crisis de seguridad, ¿cómo me vienen a mí a hablar de combate al crimen organizado si todos los casos de las fundaciones siguen ahí, los casos de las municipalidades siguen ahí? Cuando no se avanza en casos de escándalos de corrupción dentro del mismo Estado, me dicen que entonces la Fiscalía, la UAF o lo que fuese, solamente necesitan abrir el secreto bancario y entonces vamos a poder controlar el crimen. Sabemos quiénes son todos los implicados en el tema de las fundaciones y sin embargo no se avanza nada. De hecho, andan en género presidencial. Tenemos el tema del escándalo del robo, el factoring. Ocho años se demoraron en levantar ese caso. Ocho años. ¿Costo? ¿Cuántos fueron? Decenas de millones de dólares. Entonces, yo escucho al gobierno, me dice que quiere combatir el crimen organizado, lo veo bastante lento con la ley de inteligencia, no lo veo poniendo las lucas para contratar más carabineros, hablan de 500 carabineros más, necesitamos 30.000 carabineros más. 30.000. ¿Ya? Nos hablan entonces... ¿Y ese cálculo? 30.000. Pero si es muy sencillo, si estamos con 60% de la planta, en este momento carabineros tienen 60% de la planta. Y la mayoría... Cuando te dice 60% de la planta, 60% que está en terreno y el resto está en la oficina. No, no, no. Tú deberías tener 70.000 carabineros, según la planta, más o menos, y tienes en este momento activos, funcionando, quizás 50.000. Esa es la realidad. ¿Y los otros dónde están? Los otros o se fueron de baja, gracias al Frente Amplio, el Partido Comunista, los 4.000 carabineros heridos, la cantidad de bajas por problemas de estrés postraumático, después del 18 de 10 se las encargo, tenemos miles de carabineros que están en este momento con licencia médica. Entonces, lo que este gobierno hace es mentirle a la gente a la cara, porque las cifras no dan por ningún lado y no han hecho nada en materia de gestión para potenciar a carabineros. No han hecho nada en materia de gestión para potenciar a gendarmería. No han bloqueado la frontera, no han detenido el tráfico desde y hacia Bolivia. No lo han hecho. Entonces nos hablan ahora del combate a la delincuencia. Y para serles bien honestos, nos avisan que van a subir entonces en 500, 500 nuevos carabineros. 500. Eso no es ni siquiera el 10% de lo que deberíamos estar reclutando este año. Después hay gente que habla de estado de sitio. Y no tenemos soldados. No tenemos soldados. ¿Por qué no se los sinceran a la gente? El ejército hoy día no es el ejército de 1982. Tenemos en total 9.000 soldados. Y de esos ya están empleados en el sur, están empleados en el norte. ¿De dónde van a sacar los soldados? ¿Los van a ir a comprar entonces en la juguetería de Quina, soldadito plástico? ¿Hasta cuándo no le dicen a la gente que han destruido la capacidad de defensa de este país? La capacidad de seguridad de este país. Le han hecho pedazos. Para más remates dejaron entrar la basura de Latinoamérica. Y cuando nosotros levantábamos el dedo y decíamos, oye, está quedando la escoba en Ecuador. Está quedando la escoba en Perú con las mafias venezolanas. Nos trataban de fascistas, de racistas, de xenófobos, de todo. Y ahora están todos pidiendo estado de sitio. ¿Estado de sitio? ¿Con qué? Honestamente, ¿con qué? Si no hay soldados y no ponen las platas para reclutarlos tampoco. Entonces, este gobierno, yo le voy a decir una cosa a este gobierno. Este gobierno o hace lo que corresponde, y eso significa poner las lucas para empezar a reconstruir el músculo de seguridad del país, o no tenemos cómo salvarnos. Y para cerrar, y le tengo que responder al senador Osandón, Osandón dice que no podemos deportar a la gente que estuvo irregular. Le voy a decir una cosa, si tengo la oportunidad, va a poder aprender cómo se hace. Porque todo irregular va a salir de Chile, se lo puedo asegurar. Yo y la gente que nos acompaña, nos vamos a encargar de eso. A ver, a ver, a ver, usted está diciendo, a ver, a ver, aguántame un poco. Usted está diciendo que si es presidente de Chile, usted le va a enseñar a esta gente, a Osandón y compañía, cómo se saca a la gente... ¿Cómo se expulsa de Chile a gente que no debería estar en nuestro país? Chile tiene que ejercer presión diplomática para hacerlo. Muchachos, pónganse cinturón de seguridad, van a caer mascarillas, vamos a entrar en una zona de turbulencia mal. Me queda un invitado más, primera vez que está en Sin Filtro, junto a nosotros, tres años llamándolo por teléfono, por fin. Hoy se suma a la cuarta temporada de Sin Filtro, ex presidente de la Cámara de Diputados, con una muy buena gestión, dicho por diputados de distintos sectores, junto a nosotros, diputado del Partido por la Democracia. Raúl Soto, ¿cómo está Raúl? Buenas noches, bienvenido diputado. Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por las invitaciones. Espero que sea la primera de muchas y saludar a todos. Hoy ya no se viene muy suave al programa, le aviso, pero... No, yo creo que yo tampoco, pero vamos a ir viendo en el camino. Bueno, en primer lugar, creo, Gonzalo, que es importante entender que ya el tiempo de los diagnósticos en materia de seguridad ya pasó. Basta de diagnósticos, basta de reuniones, basta de informes. Lo único que tiene cabida en estos momentos es la acción. Hechos concretos que permitan garantizar que se va a utilizar toda la fuerza, todas las capacidades y todos los recursos del Estado para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Todas las herramientas constitucionales, absolutamente todas, sin descartar ninguna. Y por una razón muy sencilla, estamos en la peor crisis de seguridad de la historia de nuestro país. Vamos caminando a pasos firmes hacia la situación de seguridad de Ecuador, que vivió en el pasado México, que vivió en el pasado Colombia, que vivió El Salvador. No estamos exentos de llegar hacia allá, y ahí la culpa es compartida. Así que oposición, no vengan a hacer gárgaras acá también, porque también tienen una parte de responsabilidad respecto de la herencia que dejaron en materia de seguridad. Y eso no libera de responsabilidad al actual gobierno respecto de que tiene que hacerse cargo de la realidad que le tocó y hacerlo, no con complejos ideológicos, con pragmatismo y con sentido común. Y yo por eso vengo planteando, hace ocho meses, no ahora, porque cuando en noviembre del año pasado, planteamos junto a un grupo de parlamentarios de centro izquierda que había que hacer un Estado de excepción nacional, no en la región metropolitana, nacional, como una medida de shock para frenar en lo inmediato la escalada de violencia, mientras tanto resolvemos el problema de fondo, con el fortalecimiento de las policías, con el fortalecimiento del Ministerio Público, con una reforma procesal penal que sea menos garantista, y todas las medidas que ya se vienen conversando. ¿Y su ministra qué le decía? Pero ¿sabe qué? Déjenme decirle otra cosa, porque me criticaron en su momento, me dijeron populistas, el propio senador Insulsa que hoy día sale a pedir Estado de sitio, y senadores de su bancada me dijeron populistas, eso no resuelve nada. Bueno, me alegro que ahora se estén sumando, y ojalá sean mucho más. Tres cosas concretas. A ver. Mire, el 2 de julio, se votó un proyecto de resolución que presentamos en esa fecha, en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados. Tres medidas concretas. Estado de excepción de nivel nacional, eso no significa tener militares en todas las comunas, en todas las calles, en todas las esquinas, porque es verdad, es físicamente imposible. Pero focalizar... Focalizar en ciertos sectores. ¿Por qué nosotros decimos a nivel nacional el decreto y no solo en la región metropolitana? Por dos razones muy sencillas. Uno, porque el Estado tiene que tener la herramienta de disponer en otras regiones en caso que se necesite, es decir, que sea flexible de manera tal de ir focalizando en aquellos lugares donde se va requiriendo. Y dos, porque el crimen organizado se traslada. ¿Qué sacamos con solo poner estado de sitio, estado de excepción en la región metropolitana? Si los criminales se van a ir a la sexta región, al Maule, al Paraíso, a la cuarta región, no se soluciona el problema. Por lo tanto, el Estado tiene que tener la posibilidad de utilizar esta herramienta en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia entre estado de excepción y estado de sitio? Bueno, evidentemente que yo creo que para este caso particular, tratándose de un problema de orden interno, de seguridad, la figura que más se acerca a lo que se busca es el estado de emergencia, más que el estado de sitio. Pero yo estoy disponible a cualquier estado de excepción. Ahora, segunda medida, Gonzalo, que propusimos. ¿Qué pasa este punto ahí? Déjame terminar la idea. Una operación rastrillo a nivel nacional. ¿Qué es operación rastrillo? Mire, porque el Estado hoy día está reaccionando... Eso solo lo puede hacer con sitio. A los hechos delictuales. Ya, pero una operación rastrillo sale militares y van caminando. Hay personas con órdenes de detención que hay que ir a buscar. Perfecto. Hay personas con decretos o órdenes de expulsión que hay que ir a buscar. Hay que ir a buscar a todas esas agencias y esa operación rastrillo. Hay que ir a buscar, hay que coordinar a nuestras policías con el Ministerio Público para pasar a la acción, a la proactividad, ir a buscarlos y ponerlos ante la justicia o expulsarlos cuando corresponda. Y tercero, una cárcel de alta seguridad para crimen organizado, que es algo que se viene conversando hace tiempo. Raúl. Pero no se ha hecho. Ahora, ¿qué pasó con este proyecto de resolución? Porque es fácil venir a hablar a los programas de televisión, a hacer gárgara y dárnoslas de duro. Pero el proyecto de resolución se aprobó con votos de la centro izquierda y con votos de la centro derecha. ¿Quiénes votaron en contra? El Partido Comunista, el Frente Amplio y el diputado Johannes Kaiser. El diputado Johannes Kaiser vota junto al Partido Comunista y al Frente Amplio porque se niega a sacar a los militares a la calle. Yo le digo aquí, diputado Kaiser, hay que sacar a los militares a las calles con recursos, con facultades y con todo lo necesario. ¿Para qué? Para complementar los esfuerzos de nuestras policías. Mientras tanto, tenemos la capacidad de recuperar el tiempo perdido para tener más y mejores policías y controlar la situación. Perfecto. El ejemplo de Ecuador es claro. ¿Puedo responder? Déjenme decir. No, pero si ya no, si ya terminaste. No terminaba, no terminaba. Yo hablaste como 10 minutos. Estamos en el Parlamento, aquí los tiempos los veo yo. Os salve. Ah, ok. Un ejemplo claro, Ecuador. Yo comparto la opinión de Cristina, ¿no? Conversaba hace un tiempo atrás con una parlamentaria ecuatoriana de izquierda, corraísta. Me dijo, yo fui de las primeras en salir a pedir en Ecuador militares porque la situación se descontroló. Yo comparto contigo. ¿En qué periodo? ¿Quién era? No recuerdo el nombre de este momento, pero fue en una gira internacional. Yo comparto que estamos llegando a un punto de no retorno. O probablemente ya llegamos. Ya llegamos. O sea, ya hay secuestros, ya hay descuarticimientos, hay asesinatos, hay uso de armas de forma descontrolada. Y algo muy importante, que ya hay corrupción. Hay fiscalías que han sido investigadas y allanadas en Los Ángeles por vínculos al narcotráfico. Vamos a empezar a ver municipios, gobernaciones, gobiernos nacionales en el futuro. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que asesinen o secuestren a un político, a un juez de la República, a un fiscal para tomar medidas drásticas, excepcionales y urgentes? Yo creo que no tenemos que llegar a eso. Y por eso hay que actuar ahora. Pero actuar de verdad. Yo fui interpelado, así que le voy a decir una cosa. En primer lugar, como ustedes hablan del estado de sitio, ustedes son la misma gente que se negó a rechazarle, ojo, el presupuesto de seguridad al Ejecutivo, porque traía demasiado poca plata para seguridad, para carabinero.